Vamos a hablar un poquitito acerca de los tres candidatos que nos quedan en nuestra baraja para poder comprender a quién le va a ir mejor dentro de su gobierno, dentro de su mandato. Y son tres los que nos quedan y vamos a hablar en desorden. El orden en el que nos nombre no tiene que ver nada con que si van a ganar o no. Pero por ejemplo, Ricardo Ferro, recuerdo yo que cuando yo me lo encontré, él al ser virgo es muy terco y muy inmoldeable. Y eso también hace que al querer tener siempre la razón, claramente le cueste mucho simpatizar. Él no está para la alcaldía, él está para cosas mucho más grandes. Y si no se quiere quemar políticamente, no debería de volverse a lanzar, sino de otra manera. Ahora, quiero hablar de la carta astral de Jorge Bolívar. Jorge Bolívar es Libra, pero es ascendente cáncer. Y cáncer es como la madre de todo el mundo. Por eso yo recuerdo que cuando también le hice la carta astral en su despacho, cuando él lo tenía allá en el centro, le dije, al ser ascendente cáncer tú eres como una madre. Por eso es que tienes que llegarle a las demás personas como si tú fueras un protector. Como si le tuvieras que dar las cosas a las demás personas. Y está muy bien porque lo ha venido haciendo, ha cumplido como esa figura más materna. Sin embargo, quien sí tiene una muy buena carta astral. Y es como una revelación dentro de la política. Muy fuerte este año, precisamente de Johanna Aranda. Que también tuve la fortuna de hacerle su carta astral cuando todavía no había dejado la secretaría. Si no estoy mal, era la secretaría de salud. En fin, recuerdo que estaba con ella. Creo que sí era la secretaría de salud, es cierto. Y estaba también en su despacho. Y cuando ella me da su carta astral, ella al ser Aries ascendente Géminis, Aries es una mujer guerrera. Por eso Aries es como el macho de las relaciones. Por eso es que ella tiene que sacar mucho su temperamento. Pero al ser Géminis, tiene el don de la locuencia. Por eso es que ella tiene que saber captar a las personas que están a su alrededor. Pero al ser Aries... Aries también es un gobernante que ganó y al cual le predije su triunfo hace muchos meses atrás. Que era Petro. En ese orden de ideas, digamos que ella sería un poco la menos dañina para la ciudad de Ibagué. Por una sencilla razón. Porque son dos los signos opuestos. En este caso, el signo opuesto a Aries, que es Ibagué... Perdón, el signo opuesto a Libra, que es Ibagué, es Aries. Y precisamente, Giovanna Aranda es Aries. Es el polo opuesto de Ibagué, es el polo complemento de Ibagué. Y le podría funcionar mucho más para la ciudad. Y yo creo que estaríamos hablando de la primera alcaldesa en la ciudad de Ibagué. Que podrían ustedes escoger en este 2023 para el mandato del próximo año. Oigan, y recuerden que yo soy Daniel Das Astrólogo. Me pueden seguir en arroba danieldasatv en Instagram. Y ahí está mucha información de signos y predicciones que ustedes pueden aprovechar. Oigan, ¿será que el próximo alcalde o el próximo alcalde va a ser un Aries? Y ese Aries o el único Aries es Giovanna Aranda. Lo vamos a ver. Un abrazo. Chao.